Estoy en el departamento de acústica desde que entré, hace 26 años. Lo que más me gusta de mi trabajo es la variabilidad, y también que es muy técnico. El tema de análisis de señal me apasiona, averiguar el por qué se oye ese ruidito, localizarlo en los aspectos de sonido. Somos unas 10 personas, 10-12 personas, contando desde el jefe hasta el que nos ayuda. A parte tenemos soporte de mecánicos, que nos configuran el coche según nuestras necesidades. La gente cuando explica que estás trabajando en un laboratorio de acústica, lo encuentra muy interesante. Es un trabajo diferente del resto. También comento el entorno donde tenemos un laboratorio, tenemos una cámara necoica. Una cámara necoica es una cámara aislada, con unas cuñas que tienen una absorción casi... Bueno, no hay rebotes en las paredes, y tiene unos rodillos. Allí podemos colocar el coche y hacer las mediciones como si estuviésemos en una carretera, donde no hay rebotes, no hay paredes, y la onda sonora es muy parecida a la carretera. Entonces, ya explicas lo que es la cámara necoica y ya la gente, creo, sí, nadie conoce este espacio.